Nos encontramos en un lote en plena cosecha de maíz abriendo melga y si queremos realizar una cosecha eficiente y perder pocos kilos por hectárea una de las cosas que primero nos tenemos que fijar y saber es en donde estamos perdiendo en la cosechadora cuando cosechamos el maíz. Y en este sentido el cabezal es uno de los elementos que más pierde en promedio en la cosechadora con aproximadamente el 70% del total de las pérdidas que se dan en la cosechadora se dan debido al cabezal. Y cuando ingresamos al lote y queremos hacer mediciones de pérdida una de las primeras cosas que podemos hacer es caminar y seguir la línea de las plantas y ver si entre los tallos, entre las plantas, vemos espigas que están rotas y granos de maíz que se han caído. Esas pérdidas se van a deber principalmente a una mala regulación de las placas espigadoras. Las placas espigadoras son las chapas que cubren los rolos y nos separan las espigas del resto de la planta.